¡Ahhh! En la mano Y entonces hallaré el nombre con el de hollar horas Cámbiala por otra Y sabe siempre a tortilla quemada Olvídate de mí, no tengo arte Yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi, no lo vio nadie, pero yo lo vi Diríe Paco. Palabra de Calle. Parece Este infierno por fuera suave Escribir manchada, escribir con una pistola en la sien En la boca, en el corazón Falla, Pradairo, Uth Falla, Falla, Falla